Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas y todos los que añadieron a la invitación y nos acompañan a la tarde de hoy. Gracias Karen por estar en Colombia y por compartir mi vida con las piedras y vamos a colarnos con amigas. Entonces, me voy a permitir leer una biografía de Karen. Karen nace en Tlaxcala en 1985, es escritora. A la fecha ha publicado tres libros de no ficción, seis poemarios y tres libros infantiles. Sus libros más recientes son Anne Enhance y Mi Vida con las Piedras, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Su obra ha sido reconocida con más de 15 premios de poesía, ensayo y narrativo. Algunos de los premios, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2018 y su premio más reciente, Premio Nacional de Poesía, Ignacio Manuel Altamirano en el 2020. Sus creaciones literarias han sido traducidas a diversos idiomas, como el alemán, el árabe, el francés, el griego, el inglés y el portugués. Su libro, Dodo, se pronuncia así. Dodo forma parte de la colección Archivo de Literatura Hispánica en Audio y es una de las pocas escritoras mexicanas que forman parte de este proyecto de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En 2015 participó en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa y en 2018 fue escritora residente del Vermont Estudios Center. Han sido becaria de la Polo Krasner Foundation, la Open Society Foundation, la Fundación Rodal, Ander de Vulcano y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, creo que el espacio o el tiempo es limitado, así que vamos a empezar con la presentación de Tu vida con las piedras. Y me voy a permitir, pudimos hablar con Karen un momentico, unos minutitos antes de la presentación. y le decía que vamos a establecer la conversación al leer algunos fragmentos del libro y Karen nos va a compartir las preguntas que orientan la conversación. Hannah tiene casi 10 años y vive con su abuela. De un tiempo para acá siente como si tuviera piedras de diferentes tamaños presionando su cabeza. Incluso llegó a creer que le crecerían piedras en lugar de cabello. Ahora, eso ya no le preocupa mucho porque luego de sus visitas al hospital no le queda ni un solo pelito en una cabeza. Entonces, Karen, ¿cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el interés principal con la motivación que te conduce a contarnos la historia de Janel y de su abuela? Gracias a ti por la pregunta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Espero no nos van a estar aquí en Bogotá. Básicamente, este libro se inspira en nuestro grado de la vida de mis abuelos maternos. Ellos fueron aquí en el triano. Y desafortunadamente, ambos fallecieron a todos por esta terrible enfermedad. Calvo, perdón. ¿Puedes acercarme? ¿Ya? ¿Ya lo escuchaste? Gracias nuevamente a todos por estar aquí. Estoy muy emocionada. Y las unidades preguntan a mí Este libro surge a partir de una historia muy personal mía. Yo fui criada por mis abuelos maternos. Lamentablemente, ambos fallecieron debido a esta terrible enfermedad. Y fue un proceso de duelo que duró varios años en mi vida. Y poco a poco, una manera de entender lo que había sucedido con mis abuelos, maternos que eran prácticamente como mis padres, fue explicarlo desde el punto de vista de una niña. Como si hubiera sido la que se enfermara. Es así como surge mi vida con las piedras. Y por otro lado, en mi escritura intento abordar ciertas temáticas como la enfermedad precisamente. Creo que tú ya te has dado cuenta. Entonces, hay una niña también que responde a esas inquietudes que yo tengo que al final se convierte en ciertas obsesiones. Bueno, un tema bastante sensible, si lo vemos desde ese punto de vista. Y creo que para las personas que alcanzaron a leer el libro, bueno, Gabriela no nos acompaña, ella nos compartía una experiencia bastante especial. Que ella tuvo la oportunidad de leerlo con sus dos hijos. Uno ya es adolescente, bastante grande, y otro es la adolescente. Bueno, no sé si esa categoría existe. Pero al leerlo en voz alta con los chicos, ella me compartía que el niño mayor lloraba con la historia. Se conmovió bastante. Pero el niño pequeño como que asumió el arco bastante bien. Y creo que también otra compañera de la librería tuvo la oportunidad de leer el libro y decía cómo también fue con la vida por la historia. Y creo que es un tema sensible. Y hablábamos un poquito antes de la charla como tal, y te decía que es bastante difícil acoger la voz de la niña y acoger la voz de la enfermedad sobre todo y compartirla, ¿no? Y como sacar eso que llevamos, ese duelo, como decías, bueno, no voy a hacer spoilers del libro para que lo lean, pero sí es bastante fuerte o es un tema sencillo. Otro es el argumento. Era como si tuviera piedras. ¿Nunca lo has sentido? Es cuando todos y cada uno de tus pensamientos chocan entre sí y no puedes hacer nada. Entonces, ahí sigo un poquito con la afirmación que estaba haciendo. Está el tono poético de Karen. Porque Karen es poeta. Escritora y poeta. Entonces, en esta afirmación, me gustó mucho cómo en un fragmento logras meterte en la voz de la niña durante toda la historia. ¿Cómo lograste eso también? Precisamente porque soy poeta pude acercarme de una manera muchísimo más inquieta con el lenguaje, sobre todo, pero prácticamente porque a menos las personas que vivimos poesía, así lo asumo yo desde mi perspectiva, en muy particular, es que siempre estamos en constante asombo con el lenguaje. En mi proceso creativo, más que considerar que yo estoy en una constante lucha con el lenguaje, trato siempre de asombrarme respecto a ciertos hallazgos que ocurren y no ocurren seguido. Lo cual también forma parte de describir este género que es es un género bastante difícil, pero ya una vez que el género logra entrar en ti es también bastante generoso. Y fue así que yo pude escribir este libro también a partir de la voz de la voz infantil, sobre todo porque me permitía jugar con el lenguaje que precisamente es uno de los objetivos que tenemos en los poetas. También jugar con... Nunca lo conozco lenguaje, siento pensar todos los lenguajes. Y a mí también siempre me ha interesado muchísimo ir más allá de este lenguaje hegemónico, vertical, incluso pensamos por ejemplo en este lenguaje médico que muy pocas personas, más las que tienen la preparación pueden entender. Y parte del reto de escribir este libro fue encontrar la manera de explicar esta enfermedad con las palabras nacidas. y creo que esa también es una cuestión que aparece en varios de mis libros que siempre este cuestionamiento hacia los lenguajes porque algunos son tan excluyentes como el médico o a veces si uno no lo vea al médico y a veces le genera siempre gripa y a veces le generan una ventanilla de palabras que uno no entiende y que encima se asustan. Y por otro lado también pensé en... como se habla de mis abuelos en cómo yo en mis entonces que era yo muchísimo más joven y casi una niña me pude explicar a mí la enfermedad que ellos tuvieran pero sí creo que la voz infantil que yo pude lograr la que pudiera acercar a mí se debe sobre todo a mi plafón y al puerto entonces tú ya te acercaste a la siguiente parte de la conversación y es cuál fue el proceso de investigación ya nos comentabas nos adentrabas un poco en que pues en tu casa viviste la enfermedad entonces pero aquí yo voy a colar perdón que utilice ese término a Anne Hans que es el libro que obtuvo el premio nacional de poesía en el año 2020 y es la historia de una niña la protagonista de la historia que padece la enfermedad denominada Asperger y todo ese proceso fue una de las participantes en la investigación de este doctor y entonces allí leyendo entrevistas y escuchando algunas presentaciones del libro tú contabas cómo fue el proceso de investigación de la enfermedad de los archivos del doctor Asperger y toda esa indagación en torno a las investigaciones de él pero cómo fue el proceso de investigación además de que ya tenías como presencia de ese lenguaje médico de eso cómo fue ese proceso de investigación y de estructurar la historia como tal el proceso es un trativo que yo tuve en los que escribí estos libros quiero confesarle que fue fue comunitario cuando uno inicio claro no escribe para sí mismo voltear hacia el mundo pero en este caso yo tuve dos oportunidades que voy a publicar aquí la primera con las becas yo obtuve una beca de jóvenes creadores que es una beca maravillosa que proporciona la Secretaría de Cultura del Estado Mexicano entonces estas becas tienen me parece que ya más de 30 años 35 y lo que hacen es que tú llegas a parte de un grupo de colegas que tienen todas las inquietudes que tuvieron problemas también en escribir y tienes a dos o tres doctores que están detrás de ti enseñándote y conforme yo escribía Ana y Hans de pronto sí tienen a mis instructoras como Pura López Colomé que sonara poeta y la doctora mexicana ganadora del premio Villarult y a las de las importantes era quien nos insistía porque la mayoría de los proyectos por algo ya hemos sido becarios por algo que nos parecíamos en el mismo sentido era que todos queríamos ir más allá de lo literal en los dos libros pues más básicamente pues estábamos viendo las investigaciones y lo que la maestra Pura nos sugería era que nos contara la desnudez del lenguaje que hemos bueno si tenemos que ir más allá de la investigación claro porque uno de los problemas que puede surgir con esta investigación creativa como lo da ya en los procesos de escritura es que a veces para eso ya que estoy tratando más es una tesis que un texto es que no lo tiene entonces tuve el apoyo de mi maestra de mis compañeros y nos vamos mirando con nosotros y en verdad se olvidan con las piedras que tuve la oportunidad espectacular de tener dos editores fantásticos que son José de la Rosa y Susana Figueroz que son los editores de Daria y Cantil-Jubil de Fundación Económica y que se miraban a decir claro esto que tú estás escribiendo como ya no es típico ya parece una tesis de América ¿estás tú también cayendo en este lenguaje médico y nadie está entendiendo? ¿cómo vamos a explicar? o sea ciertas metáforas como las piedras ¿no? como Códicas con Dolores a través de las piedras así aparecen atrás de nuestros libros pero pero esto que esta pregunta que me planteas nos lleva a pensar esos procesos no solamente de escritura sino artísticos que llegan a ser comunitarios y en que en fin van a ver más personas además del autónomo en caso de la pista que figura en su nombre sí entonces en este caso en mi vida con la señora estaba en los sectores que existieron página a página como en la 1 o la 2 se entiende perfectamente en la 3 la verdad es que se buscaba un diagnóstico médico entonces estaba en la otra y en la otra fue como una demasiada investigación y se enriquece la obra demasiado ya es rica de por sí pero se enriquece entonces me voy a permitir leer otro fragmento y aún así no lo va a aceptar porque es un adulto y a los adultos les encanta fingir que nada pasa definitivamente y te decía antes de conversar ahorita que esta frase como que te llega no sé si a los que pudieron leer el libro a los adultos nos encanta fingir y y con valentía esta niña reconoce esa enfermedad reconoce lo que está ocurriendo en su casa aunque su abuelo no lo reconoce en ese momento en el primer momento entonces fue posible fue posible de que la obra la compartieras con niños con niñas y que cuál fue la reacción de estos chicos y chicas al escuchar la obra como tal o al leer la obra en un inicio en un inicio lo que más me importaba a mí era ajustar este sesgo que existe en el diagnóstico médico entre los hombres y las mujeres es decir las mujeres que se casó dos niños que aparecen Ana y Hannah y me relacionan sus cuerpos de distinta manera que lo viven los adultos e incluso sus padres del género opuesto los varones y para eso le me acerqué a mis dos primos que tienen una de esas no menos que yo otra de esas no menos que yo y les enseñé el libro cuando estábamos platicando leyendo pero también sobre todo me acerqué a mi madre mi madre es educadora entonces mi madre tiene ya una experiencia en haber trabajado con niñas y niños y sobre todo en entender sus lenguajes y también importante la opinión de mi madre sobre todo claro y que ella me dijera que este era un libro que finalmente también tiene un sentido educativo que a mí me interesaba mostrar sobre todo porque es muy importante que terminemos de entender que los cuerpos de las mujeres las niñas y las adolescentes mujeres han sido escudidas desde el canon médico han sido escudidas en el uso del diagnóstico de la enfermedad por ejemplo en el caso de Anne Hansen el Asperger eso ha derivado en un subdiagnóstico en muchas mujeres que padecen algún de la especie de autista y no pueden ser tratadas porque se han invisibilizado con estos cuerpos de mujeres que también se invisibilizan el canon médico sabemos que me interesaba mucho mostrar sobre todo ese acercamiento de una manera literaria pero es cierto de hecho también el señor afiró a la editora de la infantil y el hijo de lucha en México me ha dicho que también llevó el texto de sus sobrinos para saber cómo relacionar porque es muy distinto te acercas tú de traigo de la editora te acercas un texto pensando que si infantil y tal vez la verdad no lo es porque uno es adulto y está escribiendo como adulto es un gran reto de escribir literaturalmente ¿tienes alguna experiencia de cómo asumieron el texto de ellos? ¿te recuerdas? en el caso de mi prima que me parece que es una niña muchísimo más despierta podía entender el texto tal y como es sobre todo que está ligado a nuestra historia familiar y mi primo tenía muchas de unas preguntas una cuestión más práctica como ¿y qué pasa? ¿qué medicina tiene que tomar? ¿por qué no lo están diciendo la verdad? como si lo están diciendo la verdad solo están desfrazando el lenguaje pero yo creo que depende mucho más y creo que tú lo sabes como Liliera de la experiencia lectora de cada uno de nosotros porque incluso en muchos tres infantiles lo que hacen es que dividen los libros por edades el rango de 6 a 8 de 10 a 12 pero de pronto hay niños de 10 a 12 que ya te dieron el condeno de Cristo entonces de pronto esa categoría su experiencia lectora ya no aplica eso me parece fascinante gracias por tocar siempre porque precisamente el libro de mi vida con las piedras hace parte de la colección a la orilla del viento pero esta colección es bastante particular porque no se compara con orgullo lo digo y lo puedo decir con otras colecciones del área infantil o juvenil que catalogan clasifican como nos explicaba Karen por edades porque más que por edades como establecer barreras o a la fuerza de que si tú tienes 6 años tienes que leer de este tema o tal o cual esa colección se caracteriza por comprensión lectora entonces este libro hace parte no está establecido como una edad tienen que leerlo los niños desde los 8 hasta los 10 sino dice para los que empiezan a leer de allí que como nos compartía Karen hace un momento la historia sea un tema sensible quizás para los adultos pero los niños yo pienso que no lo asumen de esa manera entonces otro fragmento para los que llegaron ahorita dijimos que íbamos a orientar la conversación leyendo pequeñas frases o fragmentos del libro que son los detonantes para seguir con el diario el primer doctor con el que fuimos me dijo que todo estaba en orden pero la doctora Prado es más inteligente y a la primera supo lo que tenía un tumor o pedrís ya Karen se había acercado a este punto que quería llegar existe en este momento Asperger ¿en qué año fue Karen? por favor ¿me corrigues? Asperger es en la posguerra es decir un poco después de la segunda guerra mundial sí aunque ya había habido una serie de investigaciones relacionadas porque el doctor Asperger no fue el primero a descubrir este síndrome como él lo llamó es decir en el mundo había ya una serie de investigaciones en Estados Unidos en Rusia entonces desde esa época que ya se ve la exclusión como utilizo ese término entre niños niñas como se hace ese proceso de investigar una enfermedad que existe hoy en día Karen según lo que tú encontraste en en este proceso creativo esa exclusión para las niñas en ese lenguaje médico porque en esta afirmación a mí me parece que estás diciendo sí existe sí precisamente en el caso de Asperger el mismo doctor Hans Asperger supuestamente descubrió el trastorno de la psoropatía del autismo en la infancia él sugería que solamente podía presentarse en varones no en niñas debido a que las niñas no tenían la inteligencia superior de los varones ya entraba en la afirmación sexista y por lo tanto solamente trataba niños y que además se tiene una historia muy 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 polémica porque estuvo involucrado con algunos programas de higiene racial durante el fascismo en Viena durante la ocupación alemana en Viena entonces también me parece que hay que acercarse a estas figuras con muchísimo cuidado por ejemplo pensaría en estas figuras que tienen el poder porque poseen ciertos lenguajes yo me imagino precisamente a los doctores a los abogados con todas las profesiones los doctores abogados sacerdotes que al menos en México son aquellas profesiones que ustedes dan estos lenguajes casi inconclusibles para el resto de la población entonces pues es un punto también para reflexionar para darnos cuenta que este tipo de instrucciones aún sobrevive a pesar de que se han obtenido ciertos derechos sigue oponiendo lo mismo entonces sigue tu acento poético en la obra voy a leer otro fragmento que quisiera que también cada uno de nosotros nos planteáramos esta pregunta para acercarnos desde que empezamos a leer la obra con este planteamiento ¿te imaginas estar recordando lo mismo siempre? ¿alguna vez has imaginado recordar lo mismo siempre? Sí yo soy una persona muy nostálgica entonces creo que esa frase está ahí precisamente porque es parte del mundo interior no nos quiere dar los detalles cada uno puede dar la respuesta entonces invité a Karen a que nos compartiera un fragmento quienes tienen el libro nos pueden acompañar esta es la página 21 entonces vamos a escuchar una pequeña ahí vienen las piedras rápido escóndete siempre pienso en cómo deshacerme de ellas a veces quisiera que mi sangre fuera como un río y que se las nivara pero supongo que también perdería las cosas buenas de mi cuerpo en la corriente rojiza hoy leí que el bicarbonato de sodio cura todo voy a probarlo el abuelo Jano tiene varias cajas de bicarbonato en la alacena ¿qué haces ahí? escucho al abuelo Jano preguntar nada abuelo y esos polvos blancos que tienes en la cara es que estoy intentando curarme ¿cómo? pues poniéndome bicarbonato de sodio ah, pero es que no sirve para curarte sino para otra cosa dame un poco pide el abuelo y se sienta en el piso a mi lado toma pero no cruces el abuelo se maquilla con el bicarbonato de sodio me siento mejor al verlo divertirse busca hacerme reír y lo logra ojalá todos los días estuviera tan de buen humor como hoy hoy no hicimos nada más que descansar como ya me dio frío voy a buscar una manta al armario del agua que está llena de cosas encuentro el álbum de boda de mis padres antes estaba en el librero de la sala y le pregunto al abuelo Jani ¿por qué lo guardaste aquí? no necesito ver sus fotografías adhieren porque ambos los llevan en el corazón pero no los extrañas tanto como tú jamás los olvido uno de los medicamentos cuyo nombre empieza con la letra X y apenas puedo pronunciar sin enredar mi lengua hace que yo vea doble lo juro luces los presentes formas que no son formas en realidad y los colores que tanto me buscan el abuelo Jano sabe de mi nuevo poder y me pide de una manera bastante seria lo siguiente Jano ¿te acuerdas del programa de ayer sobre cómo ver el aura de una persona? a ver dime de qué color es la mira a ver abuelo entorno la mirada en él observo que también ha crecido no tanto como yo le han salido canas en las orejas y cada que respira las arrugas se forman en su frente como si fueran un acordeón es amarillo cósmico a lo mejor vamos a usar los poderes para ser los ricos Jano y pagar lo que debemos del hospital abuelo de eso no te preocupes dice apretándome los dedos el abuelo Jano toma mis manos y las coloca entre las ures se acerca a soplar desde su aliento estamos en una cajita a charrederos poco a poco mis manos dejan estar frías pero no se da por completo el frío que siento en todo el cuerpo no del todo y aún así puedo dormir ¿quién diría que un remedio tan sencillo y casero pone una sonrisa en mi cara aunque incluso mis sueños tan carna duran gracias a la vez es una invitación a la lectura y también quería un poquito detenerme en las ilustraciones la colección a la orilla del viento se caracteriza y tiene otra característica bastante particular y es que las ilustraciones son a color no obstante creo que es el primer libro de la colección me atrevo a fijar creo que sí porque esta colección si mal no recuerdo era blanco y negro las hojas de la revolución y además la verdad es que los editores de allá de Alifantil y Comuní buscaron quien ilustrar me parece que María José Guarda hizo un trabajo espectacular y al final ella yo convenimos en lo mismo ella me cuenta que pudo ilustrar mi libro pero es gracias a la historia de su madrina su tía que también había fallecido de cáncer no son coincidencias no y por eso quisimos traer unas frullitas están ahora llenas de algunas hijas si quieren llevarlas y quisieras quisiéramos terminar o cerrar un momentico porque Karen todavía nos va a compartir otro texto con la invitación a la lectura Karen de mi vida con las siguientes y de tu proyecto poético digital por favor si los invito a comprar el libro está aquí afuera me parece que cuesta 15 mil 15 mil 15 mil esos colombianos 11 mil 11 mil y realmente estos libros que realizamos de cultura económica precisamente tienen como objetivo atraer a más personas a la lectura por eso son bastante económicos entonces los invito a adquirir el mío y también otros de la colección a la orilla del viento que los pueden encontrar en el stand gracias entonces no podemos ir no sé si todavía nos queda tiempo si no nos robamos creo que sí por acá me hacen señas que sí que sí vamos entonces para referenciar a otro invitado yo dije una palabra algo coloquial de colado pero más bien voy a utilizar un invitado a la enlace entonces me voy a atrever a leer un fragmento de lo que para Karen es la poesía para mí un gran poema siempre será una maquinaria compleja que funciona perfectamente con palabras el lenguaje siempre es el elemento central de mi exploración ya sea en la primera concepción de un verso en el papel impreso de un poemario o en un soporte digital de cualquier tipo debido a que considero que el poema debe ser un universo que se sostenga en y por sí mismo con las palabras entonces este es uno de los textos poéticos que aparecen en Ada y Hans y es para mí yo hablaba también con Karen unos minutitos antes que he insistido en eso en establecer un hilo constructor entre las dos obras y hay un poema que para mí es como que el hilo que compuse la historia no sé si para ti lo es pero nos gustaría escucharte si quieres decir algo de él ¿por qué empezas tanto Ana? son las piedras yo la cargo y las piedras se caen el ruido es insoportable pero Ana empieza a gritar más alto que el ruido ella las toma una por una las divide por tamaños Ana me cuenta con otro entusiasmo que tiene 73 piedras me las describe con detalle anoto los pormenores de las piedras y sus flores piedras y flores para Ana y mis hierbas y mi reino vegetal que eres tú a diario Ana hace una lista de sus flores y sus piedras esa lista la divide en categorías dos obviamente y luego la coloca cada una en orden alfabético yo colecciono piedras y flores o hierbas Ana está fascinada con los sonidos que hacen las piedras yo no logro identificarlos o diferenciarlos del todo todas las piedras son iguales pero ella dice que no las tiene que mantener en excelente estado le quita una piedra y grita grita peor que antes Ana se descontrola gracias Karen no sé si de los invitados especiales que nos acompañan hay algún tipo de pregunta de comentario si Vanessa yo quiero saber si has tenido retroalimentación de un niño que te aleja un niño pequeño o dos primitos sino algún otro sobre ese libro esta es mi primera presentación y es con adultos además esta primera presentación pero el próximo sábado que es 30 de abril que en México es día del niño aquí también es día del niño es día del niño sí ¿no? sí ah bueno allá que es 30 de abril es día del niño día de la niña vamos a tener la primera presentación donde yo espero recibir las críticas no los peores críticos son los peores críticos sí y los mejores pero sí aquí también ¿cómo? acá también sí también sí bueno allá vamos a hacer esta presentación porque es el día somos privilegiados de que escuta la primera presentación del público de mi vida con los piedras ¿alguien más quiere compartirnos algo? creo que son algo tímidos bueno agradecerles inmensamente la compañía reiterarles la invitación a la lectura de mi vida con las piedras y muchísimas gracias Karen por acompañarnos el día de hoy muchísimas gracias por el encuentro en torno al libro en torno a la literatura infantil y ah que la firma que si lo vas a firmar claro que sí es cierto claro que sí ahorita nos tomamos un espacio para la firma entonces muchísimas gracias por la por la compañía por la visita por estar en Colombia y la invitación a la lectura y sobre todo pues algo importante eso fuimos privilegiados ¿no? dice Karen como es la primera presentación no con niños a quienes va dirigido el libro sino con adultos así que como podemos promover la lectura del libro en los chicos primero ligero a nosotros muchísimas gracias Karen gracias gracias